Estamos continuando, estudiando, hermanos, el libro de Efesios, y en esta mañana estamos en el capítulo 4 de Efesios. Vamos a ver el capítulo 4 de Efesios, versículo 14. Y dice así su palabra. Para que ya no seáis, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por loquiera de todo viento, de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que crean con astucia las altimañas del error, sino que, siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, eso es, Cristo, puede ocupar su tiempo. ¿Qué es el ciclo tan desafiante? Efesios, capítulo 4, bueno, pasos 100, versículo 14, nos habla sobre el por qué debemos de crecer espiritualmente. ¿Por qué es tan importante la madurez espiritual? Dice Pablo, para que no seáis llevados como niños, que dejemos de ser como niños. La niñez es una época muy hermosa, pero siempre necesita el cuidado de un adulto, porque esa niña y ese niño se puede meter en grandes problemas. Amén. Así también en la vida espiritual. Cuando somos niños en el Señor, hay necesidad de que alguien nos esté cuidando, animando, aconsejando, para seguir adelante. Porque dice Pablo, que hay todo viento de doctrina. Y es algo que está pasando más y más hoy en día por las redes sociales, que uno recibe muchas diferentes doctrinas, y a veces por estar escuchándolas todas, uno ya no entiende la suya. Y es difícil, difícil de no ser afectados por ello. Dice que son estratagemas de hombres. Entonces, vamos a hablar sobre la importancia de estar siempre creciendo en nuestra madurez espiritual. La primera meta que tenemos es comunicar el propósito del liderazgo en la iglesia. La palabra de Dios dice que se han establecido cinco ministerios. Y vamos a hablar sobre ellos en detalle. El ministerio de apóstoles, de profetas, de latilistas, de pastores y de maestros. ¿Qué tan importantes son en la iglesia y qué tan distintos son? Por ejemplo, el que tiene el ministerio de apóstoles es muy distinto al que tiene el ministerio de pastor. El pastor, el apóstol está trabajando con varias obras, está plantando obras. Y el pastor se enfoca solamente en una obra. En la obra que el Señor le ha puesto a sus hermanos. Sus ovejitas, a su cuidado, hacia la dirección donde van. Y a su enseñanza, o sea, nutrirlos, darles alimento. Y son vitales dentro de la iglesia. Los clientes, como los dos dicen, los clientes deben de aceptar con gozo el papel que Dios les ha asignado. Entonces, el Señor aquí ya te ha designado algo para hacer en la obra del Señor. Y yo sé que en muchos casos somos muy pasivos y no demandamos, pero el Espíritu Santo sí demanda que nosotros nos empolvamos. Y ojalá que en esta época donde la iglesia está sufriendo por decadencia y existencia, podamos comprometernos a servir al Señor con más dedicación, aún más de lo que estamos haciendo. Entonces, la última meta es trabajar en la familia con otros cristianos para seguir los propósitos de Dios. Y eso es algo importante que trabajemos en conjuntos, que trabajemos en grupos para llevar a cabo la obra del Señor. Así nunca nos vamos a cansar. ¿Por qué? Porque hay varios músicos, hay varios cantantes, hay varios predicadores, hay varios maestros. Y cuando uno puede o puede, el otro está ahí para servir. Y qué hermoso que podemos estar en un ambiente así. ¿A mí, hermanos? Yo recuerdo que esta iglesia tenía como seis directores de música que dirigían los servicios. Y teníamos la lista ahí, traban diferentes nombres, y cuando uno no llegaba, pues el otro se metía con mucho gusto para dirigir el servicio, dirigir los cantos. Y es hermoso. Y la carga no es tan pesada que cuando no más hay uno, el único que está enseñando, el único que está predicando, el único que está tocando, el único que está dirigiendo la alabanza. Ese no es el propósito de la iglesia. Que uno esté abarcando todo, ¿no? El propósito de la iglesia es que trabajemos en equipo. Y debemos reconocer que la iglesia es como todas las estaciones de la vida. Tiene épocas de gran crecimiento, pero luego viene épocas donde empezamos otra vez, como quien dice. Y creo que estamos en esa época donde estamos comenzando otra vez. Donde muchos se han ido, muchos se han alejado, han destinado su llamado a servir al Señor, y ahora se van a traer a otras personas, porque así es. Porque miren, nosotros podemos cambiar, pero es el mismo Espíritu Santo. Amén. Nosotros podemos desanimarnos y ya no queremos ir adelante, pero está el mismo Espíritu Santo que nos capacita, y Él es el que nos capacita, que afina nuestras voces, que nos da la inspiración de comprender, en bosquejos para predicar, currículums para enseñar. Él es el Espíritu Santo. Yo me asmigo mucho para prepararme, para traer la clase, pero el Espíritu Santo me cambia la lección, me cambia el sermón. ¿Por qué? Porque Él es el que va por delante, Él es el que va por delante. Yo hago la pregunta, ¿qué es la iglesia? La iglesia, hermanos, no es el edificio. Cristo no murió por un edificio. Yo sé que ignorantemente decimos la iglesia como si fuera este edificio. No, la iglesia no es el edificio. Jesús no murió por este edificio. La iglesia no es una organización. Cristo no, perdón, perdón, la iglesia, sí, la iglesia no es una organización. Cristo no murió por las asambleas del edificio. Cristo no murió por una organización. La iglesia se compone de almas redimidas. Ahora, entonces, la iglesia no son los inconversos. La iglesia no son los que visitan. La iglesia no son los que nomás vienen a escuchar. Esa no es la iglesia. Al contrario, ni son, ni tienen la esperanza de un día ser arrebatados para estar con el Señor. Ellos se van a quedar aquí. Aquí hay que estar sentados en una banca. No han hecho la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Esa persona que no es cristiana, no pertenece a la iglesia, no debe participar en las actividades de la iglesia. Porque solamente los santos se levantarán en la congregación de los redimidos. Entonces, la iglesia, hermanos, se compone de almas redimidas. La iglesia no es el evento que uno asiste en un concierto. Es un tipo de un concierto que pasó anoche, donde murieron ocho personas atropiadas. Esa no es la iglesia. Hermanos, la iglesia es una familia espiritual que eres tú y soy yo, ambos pertenecemos. Entonces, la iglesia es donde la familia de Dios se reúne para orar, para aprender de la palabra de Dios. Hoy estamos aprendiendo de la palabra de Dios. ¿Se ha, será usted, se le ha invitado a comprar un expositor y su deber es estudiarlo? No es decir, ya me sé, no es, no es, no es de conocer, sino es dejar que esas palabras del capítulo 4 de Cristo nos transformen. No es, o más, decir yo sé, no. No, que eso es lo que nosotros decimos que sabemos, nos está transformando, está transformando nuestra mente, está transformando nuestra manera de pensar, está transformando nuestra actitud. Y es así cuando podemos decir, ahora entiendo el libro de Jesús. ¿Por qué? Porque lo está transformando. Entonces, la iglesia es orar, es aprender la palabra, y luego la iglesia es convivir y compartir. Esa es la iglesia. Hay gente que no quiere compartir y no quiere asociarse con nadie. Estás muy equivocado, porque eso no es la iglesia. La iglesia es convivencia. La iglesia es confraternidad. En las reuniones de la iglesia siempre había pan y agua. Siempre. ¿Por qué? Porque es parte de la actividad de la iglesia. Hoy vamos a participar de la comunión del Señor. Y gloria a Dios por ello. Y eso es lo que decían los hermanos en la iglesia definitiva. Vamos a un ejemplo. Dice, intercederaban en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué es decir? Doctrina significa instrucción. Entonces, lo voy a cambiar a un castellano que todos ustedes tenemos. Y perseveraban en la enseñanza de los apóstoles. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Miren, están estudiando la Biblia, están hablando y están comiendo. Aquí la palabra participar de pan significa colonia. Que dice que está junto. Yo sé que hay gente que dice que yo, yo ya no voy a la iglesia. Mi iglesia es con las redes sociales. Eso no es bíblico. Tú estás viviendo en desobediencia a tu vida espiritual. Porque Dios nos ha llamado a reunirnos. Dios, en su palabra, dice que quiere que nos reunamos. ¿Usted conoce una familia que nunca se reúne? Esa no es una familia. Aunque sean parientes, una familia que no se reúne no es una familia. Porque las familias se tienen que reunir. Y la fuerza de la familia es cuando estamos cenando, estamos compartiendo el pan. Aunque no hay mucha comida, por lo menos una tortilla de queso. Pero estamos compartiendo. Esto es la familia. La iglesia es el grupo más importante en todo el mundo. ¿Se escucha bien? La iglesia es el grupo más importante de todo el mundo. La iglesia es más importante que países. La iglesia es más importante de la empresa donde tú trabajas. De la universidad donde tú estudiaste. Porque la Biblia dice que todo esto va a pasar. Pero la iglesia no va a pasar. De todo lo que hay dentro del mundo, lo único que va a seguir existiendo después que esta tierra sea destruida. Y este universo sea destruido, es la iglesia. Hasta tu propia familia se va a deshacer. Porque la iglesia no es de familias, sino es familias que han escogido servir a Dios. ¿Cuántos de nosotros pertenecemos a una familia donde los panientes, los familiares, los hermanos, los hermanos, no sirven al Señor? Entonces, cuando venga el rato y los lleven, ellos se van a quedar. La familia se va a separar. Los hermanos y los hermanos son los que les gusta emborracharse y les gusta la adicción de drogas. Se van a quedar aquí. Entonces, tu familia va a estar desbaratada. ¿Sabes? La familia de Cristo nunca puede ser desbaratada. La familia de Cristo, esta familia que usted tenga aquí en esta iglesia, siempre va a estar con usted por la eternidad. No hay garantías que tu hermano y tu hermano esté contigo por la eternidad. Pero sí está garantizado que si tú asistes a una iglesia y eres un miembro de una iglesia y los hermanos son predisposidos, siempre vamos a existir. Siempre vamos a existir. Todo lo que existe en este mundo se va a terminar. Lo único que no va a terminar es la iglesia. Es la iglesia. Y ahora lo voy a comprobar con la iglesia. Estuvimos estudiando Efesios capítulo 1. Miren lo que dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Dice, según nos estudió que antes de la fundación del mundo. Que quiere decir que cuando Dios estaba queriendo formar su universo, pensó primero en la iglesia. Cuando el Señor Todopoderoso comenzó a pensar en crear el universo, Él decidió que iba a establecer primero en su familia. Porque aquí dice, según nos escogió antes de la fundación del mundo. Entonces la familia de Dios era un deseo que Él tendría. Dios tenía el deseo de establecer una familia. Una familia espiritual. Entonces, Él formó el universo para que su familia pudiera habitar en ella. Según Apocalipsis, Él va a destruir este universo y va a establecer tierras nuevas y cielos nuevos. Pero la iglesia no va a ser destruida. Dice Jesús, nadie puede prevalecer contra su iglesia. Ni las fuerzas del hadas pueden prevalecer contra la iglesia. Entonces, el más seguro que hay en este mundo es la iglesia. Porque está protegida por Cristo. Cristo protege a su iglesia, aunque no parece, no parece. Pero, es que, en esta pandemia descubrimos quiénes son los verdaderos. Aquí descubrimos, aquí se descubre quiénes son los verdaderos. No son muchos. Porque los otros, era, era bruto. Era masa. Pero aquí están los verdaderos. Los que siguen, dice Pablo, los que sirven, los que terminan la carrera hasta el final. Hasta el final. Dice, el amor habiendo predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, nosotros, usted y yo, los gentiles, empezamos como gentiles. Que quiere decir gente, no de la, no de la promesa. A ser amigos de Cristo, a ser ahora hijos. Porque aquí Pablo dice, somos hijos adoptados. Entonces, empezamos, usted y yo, comenzamos como gentiles. Y luego, como amigos. Y ahora somos hijos. Nosotros somos hijos. Es lo que dice aquí, el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Entonces, a través de Cristo, nosotros somos ahora hijos. Pertenecemos a una familia espiritual. Y la familia se llama la iglesia. La iglesia. Entonces, hermanos, porque somos la familia. Entonces, por venir a la pregunta, la iglesia es el grupo más importante de todo el mundo. ¿Por qué? Porque somos la familia de Dios. Formar una familia era el único motivo por qué Dios formó el universo. ¿Y cómo se llama esta familia? La iglesia. Es la iglesia. Pero hay algunas cosas que Pablo dice que debemos de adoptar. La primera es unidad. Pero no es unidad de fuerza humana. Sino es la unidad en el Espíritu Santo. Entonces, número uno. Para que pueda haber unidad, el Espíritu Santo tiene que tener libertad para pelar dentro de la iglesia. Cuando no se le da libertad al Espíritu Santo, no puede haber unidad. Necesitamos que el Espíritu Santo pueda operar libremente dentro de nuestras reuniones y nuestras reuniones para que estén libres, para que el Espíritu Santo pueda operar. Necesitamos que, primeramente, dejar que el Señor reine en nuestros medios. Declaramos que este recinto, la casa de Dios, es el aljado de Dios, es la habitación de Dios. Y él comienza a operar, y el Espíritu Santo comienza a operar. Y cuando está el Espíritu Santo en fusión, empieza a operar la unidad. Dice, nuestra espiritualidad no significa nada si no produce ningún cambio en nuestra vida. Usted dirá, yo no he cambiado, es que tú no has tenido un encuentro con Jesús. Tener un encuentro con Jesús es ser cambiado, es recibir el cambio que viene. El cambio que viene. Pablo indicó que nuestro comportamiento debe normalizar con nuestras enseñanzas y creencias que adaptamos. Entonces, ahora empieza el andar de cristiano. El andar de cristiano comienza con la humildad. Aquí los soberbios, los atañeros, los que les gusta mandar, los catasen. Aquí no vas a tener mucho futuro. Aquí tú o te conviertes en una cuchilla humilde, o te vas a tener que salir. Porque aquí, todo opera en la humildad. Número uno, el cristiano debe de andar con humildad, así como Jesús se unió para decir a otros. Y ahora les voy a dar varias citas bíblicas. Si usted pudiera ver este gráfico, usted puede apuntar. El primero es Marcos 9.35, luego está Juan 13.14, y luego está Lucas 22.27. Voy a empezar con el primero, porque el número uno, para ser cristianos victoriosos, tenemos que ser humildes. Y Cristo nos muestra cómo debemos ser en la humildad. Dice, entonces Jesús se sentó, llamó a los doce, y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Que debemos ser servidores. Aquí no hay gente que venimos a servir. No, todos somos servidores. Y en esta pandemia hemos visto el corazón de los servidores. Dios, yo nunca voy a olvidar las escenas cuando estuvimos afuera, los hermanos que vinieron a educar a las mesas, las sillas, pusieron las cargas, el sonido. Yo nunca voy a olvidar eso, nunca. Y yo sé que el Señor nunca se va a olvidar todo. Lo que se ha llegado a dar la clase de autismo, si se ha llegado, si se ha llegado a dar la clase de problemas con otros maestros. Dice, no, no, yo no lo enseño, yo no voy a enfermar. Vimos la humildad, la humildad, la humildad, el Espíritu de servir, que aquí Jesús nos enseña, que nos enseña. Luego transforman tres en el, pues, dicen, pues si yo, el Señor y el Maestro les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Si diría bueno que hiciéramos eso el próximo año, que para la Semana Santa todos los diáconos y los pies y el liderazgo de la iglesia lavaran los pies a los miembros. Y ojalá que no se vayan y decidir. Y ojalá que caminen así como caminaba Cristo, con sandalias para que usted pueda ver. La demostración que Cristo nos quiere mostrar. ¿Quiere ser líder? Ponte a lavar los pies de todos los hermanos. Ponte a lavar los pies de todos los hermanos. Aprende la humildad. Aprende del ejemplo de Jesús de Nazarene. Nuestro Señor y Salvador. Y luego dice, Lucas 22. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? No. ¿Lo es el que está sentado a la mesa? No. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces Jesús está otra vez enseñando. Y son muchos versículos. Si usted me permite, yo pudiera empezar en varios versículos donde Jesús enseña la importancia de servir. De servir. Entonces, la luz nos da un punto muy importante. El cristiano debe de andar con humildad. Número dos. El cristiano debe de practicar la mansedumbre. Y por eso me gusta el expositor. Porque ahí el expositor te da la definición lo que es ser manso. No menso. Manso. ¿Qué significa ser manso? La palabra manso denota mucho más que la simple calma. La palabra habla de controlar la actitud de uno. Eso es ser manso. Eso es ser manso. Que te puedes controlar tu actitud. Que no te enciendes. Enseguida. Porque no, no conseguiste lo que tú quisiste. Eso es lo que el Señor quiere ver en su iglesia. Esa es la iglesia. Humildad. Mansedumbre. Mansedumbre. Y luego dice, el tercero es, paciencia. La paciencia. ¿Qué quiere decir? Los que son padres. Han de saber. Los que son niños y tías activos. Que han visto la crianza de un niño. ¿Qué tenemos que hacer? Estoy viendo la hijita de mi hijo. Y ella ahora está empezando a caminar. Y los que la cuidan. Porque yo no la cuido. Pero yo observo los que la cuidan. ¿Cómo son pacientes con la niña? Se está parando, pero está temblando. Se está queriendo mover, pero no puede. No tiene la actividad. Pero deje que pasen unos días. Deje que pasen unas semanas. Él o ella va a empezar a sentirse cómodo. Así también nosotros. Con los nuevos. Con los inmaduros en el Señor. Tenemos que ser pacientes con ellos. No dejo tan de rudos con ellos. Yo no entiendo. ¿Por qué? Porque se nos olvida de dónde venimos. Porque así éramos nosotros. Yo fui un joven muy maduro en las cosas del Señor. Por años. Años. Y los hermanos me tenían mucha paciencia. El Calvario de los sesentas y los setentas. Me tuvo mucha paciencia. Porque eran personas maduras en el Señor. Ahora nosotros estamos para decir mucha gente nueva. Muchos nuevos que van a llegar. Por fe lo estamos declarando. Y tenemos que ser pacientes con ellos. Posiblemente va a llegar un homosexual. Posiblemente va a venir una persona extranjera. Posiblemente va a venir un pandillero. Una prostituta. ¿Qué le vas a decir? Aquí no puedes asistir. ¿Qué pasó hermano? ¿Qué pasó hermana? No hermanos. Todos están bienvenidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Ser pacientes. El Señor les va a quitar todas esas mañas que tienen. Usted y yo no se las podemos cambiar. Pero el Señor las va a cambiar. Porque si pudo transformar un creído como yo que era. Puede transformar cualquier persona. Si el Señor pudo transformarlo en una persona única. Que ya nos terminamos en esta serie de andar. Efesios capítulo 4 dice. Vecinos 1 a 2. ¿Cómo debemos andar con humildad? ¿Cómo debemos andar con mansenombre? ¿Cómo debemos andar con paciencia? ¿Y cómo debemos andar con tolerancia? Tolerancia. Tolerancia. Un cuerpo unificado. Debemos de mantener hermanos. La unidad del Espíritu Santo. Y la paz que produce esa unidad. Que se manifiesta dentro de la iglesia. Y luego. Vendríamos a ver los cinco. Tipos de liderazgo. Que es. Los apóstoles. Que son. Están establecidos para gobernar. Profetas. Guías. Evangelistas. Recocedores. Pastor. Cuidador. Maestro. Cimiento. Y está ahí. Estos capítulos 11. Que nos hablan. Que los. Que apóstoles. Enseñaban. Y equipaban. A los hermanos. Que estaban plantando. Iglesia. Entonces. Es lo que es un apóstol. Uno. Que anima. Que equipa. Y está cuidando. Que la obra. Que sea plantada. Y empiece a crecer. Los profetas. Guían. Ahora. La profecía. Del Nuevo Testamento. Es diferente. A la profecía. Del. Antiguo Testamento. Porque. Tenemos el ejemplo. De Acabo. Acabo. Era un profeta. En la iglesia productiva. Profeta. De Jerusalén. Cuya predicación. De. Predicción. Perdón. De un gran hambre. Se. Se. Concretó. En el. Que nada. De Claudio. Esa es la cita bíblica. Pero también. El Espíritu Santo. Daba por entender. Entonces. Aquí vemos. Que ahora. Es el Espíritu Santo. Que da por entender. Dice la Biblia. Que el Espíritu Santo. Dio. A entender. A Gabo. A que profetizara. Sobre un. Gran peligro. Que vendría. Contra Pablo. Ahora. Esta es una cita. Muy controversial. Y no me quiero. Meter en la controversia. Pero a Gabo. Dice la palabra. Que. Que. El Espíritu Santo. Les. Se derivió. A decirle. A. A. A Pablo. Lo siguiente. Dice. Esto dice. El Espíritu Santo. Ahí estamos. En el. Hechos. Capítulo 21. Versículo 11. Donde dice. Así. Atarán. A los judíos. En Jerusalén. Al varón. De quien. Este cinto. Y le. Y le. Entregarán. En manos. De los. Gentiles. El cinto. Le pertenecía. A Pablo. A Gabo. Le perdió. El cinto. Y se. Se. Enmarró. Con el cinto. Dijo. El Espíritu Santo. Dice. Aquel. Que le pertenece. Este cinto. Será. Percibido. Por los. Gentiles. Y. Y empezaba a decir. Pablo. A Pablo. No vayas. No regreses. A Jerusalén. Por favor. Y Pablo. Dijo. No. Yo voy a ir. Dice. Que ya. Estoy llorando. Y quebrantándome. El corazón. Porque yo estoy. Dispuesto. No solo a ser atado. Mas aún. A morir. En Jerusalén. Por el nombre. Del Señor. Jesús. Entonces. El Espíritu Santo. Le estaba avisando. A Pablo. Todo lo que le iba a venir. Todo lo que le iba a venir. Por eso. La profecía. Del Nuevo Testamento. Es importante. Porque nos guía. Nos prepara. Y Dios necesita. Hombres y mujeres. Y las profetas. Dirigidos. Y dirigidos. Por el Espíritu Santo. Para dirigir. Y guiar. Y aconsejar. La iglesia. Y yo sé. Que. La profecía. En este sentido. No es vincular. Pero. Es. Parte. Del plan. De Dios. Es parte. Del plan. De Dios. El evangelista. El evangelista. Es aquel. Que recoge. Y uno de los evangelistas. Es. Esteba. Y dice. La Biblia. Hechos. Capítulo 6. Versículo 8. Esteban. Vielo. De gracia. Y de poder. Hacia grandes prodigios. Y señales. Entre el pueblo. Entonces. ¿Qué hace? El evangelista. Tiene que orar. Tiene que ayunar. Porque tiene que predicar. Y cuando predica. El Espíritu Santo. Se tiene que mover. Y tiene que ver milagros. Tiene que ver señales. Y grandes prodigios. Y eso es un evangelista. Ahora parece que los evangelistas. No. No. Los que yo conozco. Dice. Los que dicen. Que son evangelistas. Ni hora por los enfermos. Yo no los voy a atacar. Pero. Lamentablemente. Es el caso. Entonces. Aquí vemos. Que el evangelista. Tiene un papel. Un rol importante. Dentro de la iglesia. porque dice que Pablo predicaba, aunque él no era evangelista, pero cuando él predicaba con poder de milagros y prodigios, la gente se acercaba, la gente se reunía, y eso son oportunidades para que el Espíritu Santo no solamente se mueva en sus corazones, pero se puedan establecer iglesias. En el ministerio de mi padre, Roberto Salazar, él tuvo campañas en el estado de Sinaloa, en la ciudad de Rosario, Sinaloa, que levantaban ahí una obra, el hermano Carrasco, y ahí empezaron, pero se perdió la obra, porque la iglesia católica estaba muy fuerte, y no permitió que la iglesia permaneciera, pero ahí se hizo ese esfuerzo, de levantar una iglesia en el pueblo de Rosario, Sinaloa, no se logró, pero se intentó. ¿Por qué? Porque hubo una gran campaña, y la gente se salvó, y enseguida tenían que poner una iglesia, la quitarla en el pueblo, no se pudo, porque había mucha oposición. En la idolatría estaba muy fuerte en aquellos años de los cincuenta, y así ha pasado en muchos casos, evangelistas que predican, y hay una gran cantidad de personas que se convierten, y dentro de esas grandes cruzadas se levantan las iglesias, se establecen las iglesias. Número tres, número tres, de apóstoles, de profetas, ahora el pastor, el pastor hermano tiene un trabajo singular, y yo no lo voy a decir, yo lo quiero ver de la Biblia, según el primero de Pedro capítulo dos, primero de Pedro capítulo cinco, dice, pastorear el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, ese es el trabajo del pastor, velar, dice en su palabra, velar, debemos de velar, que es cuidar, nutrir, que es alimentar, ese es el trabajo del pastor. Y lamentablemente, en estos tiempos en que vivimos, el pastor ha sido atacado en el sentido de que se siente culpable, que la asistencia esté abajo, que los hermanos estén muy desanimados, y nos estamos acusando, y decimos, yo tengo que, yo tengo algo que ver, o acaso me estás en pecado, pastor. Y luego vamos a las juntas de pastores, hoy, me tocó ayer estar en una junta de pastores, tenía más de un año que no había asistido, ayer fui a una junta, y es la misma historia, todos estamos batallando. Porque la pandemia no es solamente partiendo, o iglesia de la esquina, todas las iglesias estamos batallando, y el mismo enemigo nos quiere sentirnos culpables, pero no es, esa no debe ser nuestra acción, nuestra acción debe ser en la lucha, en la prueba, la iglesia sigue adelante. Es un canto, es un canto que a mí me encanta cantar, con ganas de cantarlo, pero yo siempre canto con músicos, entonces no me animo. Sí, entonces, la iglesia está para dirigir, los dejen, cuidar y predicar. Yo sé que hay algunos que se han molestado conmigo, pero yo me siento que el Espíritu Santo es el que me dirige. Recordamos, recordamos, la hora de los cultos, los reducimos a una hora, cuando en esta iglesia, el pastor entró, se decía, ¿cuándo terminamos? Pero vamos a estar como usted quiera. Y se aventaba a una hora, una hora y media, y se sabía lo que tenía el cristalismo, pero ahí nos quedamos. No, ese tiempo se acabó, ese tiempo se acabó, y usted, ¿por qué dice eso? Usted no anda diciendo eso. No, ese tiempo se acabó, no estamos en el futuro. Y muchos están molestos. ¿Por qué la recortarse estando al culto? ¿Por qué? Porque estamos en una pandemia. ¿O no crees en el poder de, 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 de la sangre de Cristo que nos puede librar? Sí, sí, el Señor te dijo, como dice aquí a Pablo. ¡Pablo! Mira, esto te va a pasar, y Pablo, yo también, que me pase, que me pase. Yo, estoy dispuesto a morir, quiero saber con qué decir. Si tú estás llamado para hacer eso, Dios te bendiga. O sea, tu abuelita, tu mamá, que no son llamados así, y se van a enfermar, se van a morir. ¿Qué, qué, qué, qué vamos a comer? Porque es una pandemia, ¿por qué es una pandemia? Nos podemos contagiar. Y podemos ser un estorbo, porque la familia se te puede echar un cierre. ¡Ey, tú tienes la culpa por qué mi mamá se murió! Porque tú empezaste a predicar y trajiste esta peste a mi hogar. Empecé a ganarnos los pandemios. Aquí el diablo no va a ganar. Aquí el diablo no va a ganar. ¿Por qué? Porque estamos en la época de la pandemia. Y tenemos que predicar en ese modo, en el modo que Dios nos llama y lo hagamos. Dice su palabra, madurar juntos en Cristo. Una iglesia madura cumple su labor de disimulado, da su testimonio eficaz de Dios en la comunidad. Esta madurez es la obra de Dios, ayuda a vencer toda apostasía y carnalidad en la iglesia. Me gustaría enluminar alguna de las apostasías que hay. Pero no hay tiempo. Pero sí, la madurez cristiana es responsabilidad. El crecimiento espiritual es un asunto de toda una vida. Toda una vida. Un cristiano debe continuar avanzando en la fe conforme pasa el tiempo. Tengo 64 años. Y yo estoy convencido que Cristo ha hecho una obra que ha cambiado mi vida. Cuando reflejo en los años ochentas, cuando yo no servía como yo servía, o sigo ahora. Porque esta pandemia me ha enseñado que el Señor está con nosotros. Debemos separarnos de hablar y nuestro interés en una forma recta. El maduro no le tiene miedo. Hable directamente. Enseña la verdad, desafía a aquellos a quienes dirigen para que crezcan espiritualmente. En esta mañana voy a terminar, me voy a dirigir a nuestra iglesia. Gracias a Dios por favor de ustedes. Porque cuando a ustedes les hemos llamado a que nos apoyen, nos han apoyado. Yo siento el respaldo de ustedes. Yo todos los días con ustedes. Para que el Señor esté con ustedes. Y doy gracias al Señor, que el Señor nos ha librado. De que nos hayan tenido que cerrar la iglesia. Porque hubo una infección y la iglesia está condamnada. Y la vamos a cerrar. Que el Señor nos libró de eso. Y la pandemia no ha terminado. Sigue. Y venga lo que venga. Nosotros estamos ahora preparados. Y usted y yo juntos, uno a uno, miren. Lo vamos a hacer. Les voy a pedir que se tomen de pie. Y vamos a orar. Padre Santo, les doy gracias por esta iglesia. Y te pido que nos ayudes a seguir adelante. Te presento a los hermanos, a las necesidades de nuestros hermanos. Y te pido, Santo, que te muevas en sus vidas. También te pido, Señor, por alguien que me está viendo en las redes sociales en este momento. No te ofendas. No te estoy atacando. Yo no estoy diciendo que porque dejaste de ir a la iglesia, eres un hermano. No. Yo te estoy diciendo, vengésate a tu iglesia. Vengé a tu iglesia. Sal de tu sala y vengé a la iglesia. El Señor no nos ha llamado a hacer iglesias por las redes sociales. Porque nosotros nos debemos de comunicar. Nosotros nos debemos de reunir. Nosotros debemos de escuchar los unos con nosotros las peticiones de los otros. Debemos de animarnos los unos con los otros. Debemos de poner manos y orar para los enfermos. No lo puedo hacer cuando estoy hablando de a través de las redes sociales. Regrésate a tu iglesia. Cristo te ama. No te estoy pidiendo que te vengas a la mía. Vete a la iglesia donde tú asistías. En el nombre de Dios. Dios te lo pido. Dios Padre de Dios Hijo. Dios Espíritu Santo.